Y ahora sí, lo prometido, el bicampeón del Dakar, Marcos Patronelli. Bienvenido. Primer programa que visita desde que llegó a la Argentina. Pero bien, te quiero ir a algunas imágenes. Marcos Patronelli y sus hermanos y su equipo. La hermana Clara que apoyó a Nicolás Mandarano. El cuñado de Marcos Patronelli. Ya nos contarás si voscastes o no, si hay que saber de motores o no para ingresar a la familia. Lo primero, bueno Marcos, preguntarte, increíble me imagino ganar un nuevo Dakar. Estamos hablando de 8.500 kilómetros, 14 etapas, dos cruces de Cordillera de los Andes. Durísimo realmente, sos bicampeón. ¿Cuál es la sensación? ¿Es nueva? ¿Ya la conoces? Es algo nuevo. O sea, en el 2010, después de haber ganado, después de mi accidente, fin del 2010, como que todo me había revertido. O sea, venía del 2005 ganando. O sea, mi carrera deportiva venía perfecta y bueno, medio que se me cayó. Y es como que vuelvo a recuperar psicológicamente, ¿no? A mí mismo vuelvo a ganar y bueno, la verdad que me pone muy contento. Y es medio que corro el Dakar. O sea, no es que corro por eso, pero buscaba sentirme bien de vuelta. Una revancha. Una revancha, una revancha personal. Porque el año pasado ganó Ale, yo salí segundo, había ganado la familia, el equipo. Pero me había perdido. O sea, no asumía esa pérdida que tenía ahí de 40 minutos por un error mío. Y bueno, me parece que fue la revancha perfecta, ¿no? Porque me salió un Dakar espectacular desde el comienzo hasta el final. Sufrimos un montón con el equipo, con todos. Porque un Dakar es muy traicionero, te traiciona todo el tiempo, es una sorpresa. Y bueno, no sabíamos cómo iba a terminar. Y terminó bárbaro. Empezó y terminó espectacular. La verdad que no podía creer nadie. Tenías cuatro etapas de 14, las cuatro consecutivamente. Y bueno, sacaste una ventaja importante. Eso implicó que vos quizás tuvieras que regular un poco, ser inteligente a la hora de andar el Dakar. Quizás diferente al loquillo que uno está acostumbrado. El tipo que va y aprieta el acelerador como loco. ¿Esto tiene que ver con tu experiencia? Siempre aceleré eso. Siempre hice las etapas, las primeras etapas las hice a fondo. Dije, vamos a todo o nada. Porque quería ir para adelante. La diferencia que hice me tranquilizó. Te tranquilizas hasta un cierto punto. O sea, sabés que tenés esa diferencia. Decís, bueno, si te va mal en esta etapa, pierdo 10 minutos. No pasa nada. O sea, sigo adelante. Y uno cuando se tranquiliza es como que no comete el error. Es así, ¿eh? Porque cuando vos arrancás el Dakar al revés, vamos a poner que arrancás con 15, 20 minutos para atrás, es como que te cuesta hacer las cosas bien. O sea, es como que salís de la etapa como loco. Es decir, quiero ir para adelante, quiero ganar. Empezás a cometer todos los errores. Y, bueno, cuando cometés los errores empezás a perder tiempo y vas cada vez más para atrás y para adelante. Y, bueno, por suerte, por eso se me dio todo muy bien desde el comienzo. Y eso me dio, no sé, la buena onda, la buena energía que me hacía llegar todos los días. Hablando de buena energía, me gustaría preguntarle a Clara, ¿cuál fue tu rol y cómo lo viviste? Y este año fue un poco rol madre-hermana porque todos los años, cerca de 15 somos los que acompañábamos. Tanto a Marcos, primer año 2009, después cuando ocurrieron los dos, cada vez se sumaban más novia, novia, amigo, primo, tío. Bueno, familia que decían, che, yo me copo una casa rodante y arriba. Y acompañábamos todos por afuera y siempre la que estaba ahí muy encima de Marcos era mamá con, viste, bueno, la vitamina, toma el té, come algo, no esté sin comer. Entonces es como, viste que yo siempre me mantenía el marco. Me tratan como un nene, no sé si se dan cuenta. Un nene, es amor, es amor. Chicos, él es un nene, yo, no me hagan hablar, no me hagan hablar. No hable, es el momento de hablar, diga porque es un nene. Es un nene de mamá que cuando llegó la vio y dijo, mami, yo decía, no, no puede estar pasando esto. Pero bueno, es así, es como lo ven, es re tierno en el fondo. Así que este año nada, cocinando, preparando desayuno. ¿Qué es lo que come Marcos Patronelli en el Dakar? Se desayuna, mirá, yo cuando arrancamos con el desayuno me tomo un jugo de naranja, que a veces lo tomaba, a veces no, una vitamina. ¿A qué hora? Cuatro y media de la mañana, cinco, todos los días, seis. Más tarde fue a las ocho, un día, ¿no? Y lo más duro... Me tomo un té a la mañana y no puedo comer nada, no me entra nada. Los nervios, tengo todo cerrado. O sea que salís a andar la carrera prácticamente en ayunas. Ayunas, tal cual. Y después terminás comiendo a las tres, cuatro de la tarde. Que ahí trato de comer a las tres de la tarde y trato de comer, no, que trato, como de comer a las ocho, nueve, diez de la noche. Como que hago las dos comidas juntas. Trato de estar bien alimentado ahí y después me aguanto hasta el otro día, digamos. Y así todos los días. Y ahí hoja de ruta, que se estudia con Clarita. Y tal cual, briefing, hoja de ruta. Clarita, al principio empecé yo a hacerla, la hacía todos los días y después le digo, Clarita, toma, hacé la vuelta. Te digo que te cansás un poco y la carrera es como que te vas desgastando todos los días. Yo en un momento que no querés hacer nada, simplemente arriba del cuatriciclo y descansar. Llegaba, por ahí tuve suerte de dormir la siesta, que te hace muy bien. O sea, estás muy cansado durante todos los días y te va sumando cada vez más el cansancio. Así que dormía un poco, me levantaba y iba a comer. Clarita, bueno, Nico me ayudaba un montón, me acomodaba toda la ropa, él acomodaba todo el equipo, armaba, desarmaba. La verdad que nos llevamos muy bien entre los tres, hicimos un equipo bárbaro, no hubo ni un sí ni un no en los 20 días. O sea, que no se extrañó a Roberto, Mónica. Se extrañaron, sí que se extrañaron para que no se pongan celosos, pero la pasamos muy bien. O sea, a veces cuando sos mucho, es un lío. Claro. Hay 10 personas para acá, para allá, para acomodar 10 personas, es otra movida, ¿no? Bueno, nosotros estábamos pegados al cuatriciclo, pegados al equipo, teníamos todo más a mano. La verdad que la pasamos mejor, pasamos más tranquilos, más organizados. En lo personal, descansé más, es como que disfruté más el Dakar. Porque el año pasado, todos los años anteriores, dormíamos afuera del campamento. Y era una movida, yo esperaba que lleguen. Había días que estaba tres horas después de la carrera, sentado en el comedor, esperando con el equipo ahí. Y nada, o sea, el tiempo se te iba y no, llevaba un momento, dormías tres, cuatro horas y el otro día largar de vuelta. Y a Clarita, siendo la única mujer del equipo, te respetaban, llevabas la voz de mando, acompañabas. Sí. ¿Cómo era eso? El primer día fue genial, porque nosotros estábamos súper organizados. Habíamos sido equipados como para irnos, no sé, 50 días al medio de la nada. Entonces, primer día era calentar agua para el mate, una agüita. Y yo decía, perdón, perdón chicos, acá nadie se organizó, qué onda. Nosotros vinimos, tenemos que remarla acá con loquillos, o sea, por favor. Porque en el equipo eran, vamos a hablar, cerca de 20, 25 personas. Había pilotos en motos, el único 4 era Marcos. Había un piloto argentino también. Así que, era como una familia gigante de gente desconocida. Porque en realidad, pasás a convivir todos los días, desde las 4 de la mañana en adelante. Así que era muy gracioso, viste, llegar. Bueno, se preparaba mate, había mate para todos. Y bueno, era como, nada, tratar de familiarizarse con todos, de aportar. Uno va a sumar en realidad. Uno quiere que... ¿Esa mucho la relación Nicolás-Marcos-cuñado? ¿Cómo es eso? Mirá, con Ningo nos conocimos en el 2000... Hace un par de años ya debe ser algo de 8 años. Sí. Y nos conocimos arriba del Cuatri, ahí en la costa. Y bueno, una pasión que tenemos juntos. Y cómo fue el momento de decir, che, mirá, Marcos, la verdad que... Clarita... No, nosotros, nosotros le dijimos a Nico. No, ¿cómo le dijiste? Porque yo te dije... Porque dije, ¿qué me acompaña? ¿Vas a ir solo? Yo voy solo, dije. Si no me quiere acompañar a nadie, yo voy solo porque yo el Dakar lo quería correr, estaba decidido. Y Clarita dijo, bueno, te acompaño. Y bueno, decíle a Nico y vamos los tres. Así que le dijo a Nicolás. Nico ni dudó, dijo, dale, vamos. No, igual está preguntando cómo fue que le dijo, che, mirá, me gusta tu hermano. Ah, no. Ah. No, 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 en Naca ya no me importa, quiero saber cómo fue eso. Por ahí no sé, no sé, no sé. Hubo un casting. Se conocieron en los Médanos, me parece, por los cuatro ciclos, pues salíamos a andar. Sí. Yo te cuento, comenzaríamos a andar en Carriló y salíamos todas las tardes, no sé, de las 5 a las 7 de la tarde y se arman los grupos y nos juntamos. Ahí estaban los Manda, estaban todos tus amigos, estamos todo el grupo de los Patronelli, digamos. Y ahí nos empezamos a conocer, a juntarnos, Clarita se empezó a conocer de hola, ¿cómo andás? Y bueno, terminamos saliendo ahí, se terminó juntando y se hicieron de novio a los 5 o 6 meses, ¿no? Sí, 6 o 6 meses ahí, formalizamos. No, pero aparte yo... Igual lo cuenta tranquilo, no muy cuida. No, no. Pone cara de, no quiero matar, pero su voz es como somos amigos. Igualmente no fue nada fácil, porque son muchos varones, Clarita es la única mujer, es como la niña mimada de la casa y... Son cuatro hermanos. Claro. Hay que entrar ahí. Más Roberto. Cuatro hermanos. Más Roberto. Roberto que es bastante... Es como si fueran 5 más. Es especial, vamos a decir. O sea que la única que te defendía ahí era Mónica, la mamá. Sí, sí. O no, tampoco. Más o menos. Tenía temor de acercarme, pero... Al principio. No, son la verdad personas excepcionales. Y me aceptaron bien ahí con el tiempo. Nos llevamos barro. Leí por ahí que Ale tiró, Ale patrones listo, hermano, que el año que viene lo corren, dijo, todos los hermanos más Nicolás. Sí, sí, la idea es esa. Ale dijo, mirá, nos juntamos en Chile, dijo, el año que viene tenemos que ir los 5. Tiene que ir el Toto, el Fafo, que son mis hermanos, Ale, Nicolás, que Nicolás lo habíamos dicho antes de ir, y yo, ¿no? Y estaría muy bueno, o sea, lo estábamos pensando, de ir 5, 4 hermanos más Nicolás, con 4 cuatres iguales, o sea, a correr, ¿no? A correr o por ahí tomarlo del Dakar también un poco diferente. Pero sería una muy buena movida, digamos, de un equipo con 5 pilotos. ¿Qué dice Clarita? ¿Se banca a 5 pilotos? Porque ya te bancaste uno ahora. Yo también quiero un 4 para mí, ¿eh? Con las hojas de ruta la gente va a estar ahí. No, no, las hojas de ruta voy a ser la mía. Voy también, si va Nico, va Fafo, va Toto, yo me sumo también. Voy de mochilera, le llaman, ¿viste? Por cualquier problema que tienen, con mi cuatres y ciclo solucionan. Así que, nada, pero voy, voy a full. Me encanta, ¿eh? Yo la pasé bárbaro. Y aparte, Marcos, este año, no sé, por ahí ustedes lo notaban en las notas, pero... Para mí es otro Marcos, yo conocí otro hermano, mirá que con él estamos todos los días. Pasé, no vivo tan intensamente algo tan personal como era la carrera. Y me pasó que me encontré con un loquillo tranquilo, pensante, o sea, relajado. Nos daba tranquilidad a nosotros. Nosotros llamamos por teléfono acá y acá estaban con los pelos que salían por el techo. Y me decían, ¿y cómo va? ¿Ni Marcos cómo está? No, Marcos, está re tranquilo, come bien, está bien, anímicamente bien. Ahora, es una carrera que también es peligrosa en un punto. Yo cada vez que me entero de algo que sucede, la verdad es que me asusto. Me imagino vos como hermana o tu mamá, que se yo, me agarra como esas cosas de madre. Es peligroso. Digo, ay, ¿cómo vivías eso? Y yo cuando hago la hoja de ruta veo por los lugares donde van a pasar porque todos los peligros están con las advertencias. Había lugares que tenían hasta cuatro signos de admiración, que son las advertencias. Lo pintamos en rojo así, tranquilo acá. Entonces, en carrera vos ya sabés que él está pasando por lugares complicados, que pueda ser que venga concentrado, que venga mirando la hoja, que no se... Y además que vos ni siquiera lo estás siguiendo por tele, no lo estás viendo, te enterás cuando llega. O sea que me imagino la tensión hasta que no tenés noticias debe ser... Mirá, y hay dos puntos peligrosos. Uno es cuando venís en el medio del desierto, o camino, sí, que venís a fondo y te marca la hoja de ruta, el peligro tres o cuatro, y es que hay una cortada. Y podés encontrar una cortada de dos metros. Imagínate si venís a cien kilómetros nomás y le pegás la cortada de esa... Desaparecés. Eso que vos decís, la peligrosidad... Y después son los medan, las cortadas los medan. Bueno, después es peligroso todo el tiempo, pero lo más peligroso que uno duda como piloto es eso, digamos, de estar bien atento, venir navegando con la hoja y no comerte la cortada que te podés... Te matás. Te matás, te golpeás, o sea, desaparecés. Se termina la carrera ahí, fuera de que te pase algo o no te pase algo, no te pase nada, digamos. Loquillo, la diferencia entre este Dakar que ganás y el anterior, en esto que marca Clary, que tiene que ver con la inteligencia, con la tranquilidad, es por ahí, es la cabeza, cambiaste algo en el entrenamiento, cambió algo en el cuatri... No, entrené siempre igual, hice el mismo cuatriciclo, pero estaba tranquilo. O sea, me hacían las notas los chicos en Perú y estaba tranquilo. Me decía, Marco, te noto muy tranquilo. Sí, la verdad... Ahora, si fue el mismo cuatriciclo, el mismo entrenamiento, ¿qué cambió? No sé. ¿Algo cambió? ¿Cambió algo en mi persona? Yo creo que después de todos los accidentes, de los errores, uno aprende todos los días. Y él está golpeado, está todo atomillado. La experiencia, cometí muchos errores y los errores como que te hacen caer un poco a la tierra. ¿A qué te referís con errores? Como cuando me perdí, como cuando te rompés el cuatriciclo o hacés lo que no tenés que hacer en carrera. ¿Este año también en un momento se perdieron? En accidenté, en el 2010. Sí. Si nos perdimos en Ciambalá, nos perdimos 15 años. Y que también ahí la pasaste, estaban ahí algunas imágenes de eso que no sabían para dónde ir. Ahí la pasé mal. Empezamos a dar todos vuelta ahí, no sabíamos para qué lado salir. En un momento, digo, me voy con Proen, con el chileno que lo conozco, y con él voy a salir. Cuando lo voy a buscar a él, pasamos todos por una zona de piedras muy grande. Quedo trabado con tres piedras gigantes, no había manera de sacar el cuatriciclo. Se ha venido todo y había quedado solo. Y me agarró una desesperación, no sabía, me empecé a agitar todo. Digo, ¿cómo hago para sacar este cuatriciclo de acá? En un momento, después de cinco, seis minutos, agarré, no hice más nada. Digo, pensá, Marco, pensá, de alguna manera hay que sacarlo. Bueno, lo tuve que levantar, lo puse en dos ruedas, tipo para volcarlo, y lo pude sacar, ¿no? Pero son momentos horribles que te pasan, que te encontrás a veces solo y decís, ¿ahora qué hago? Son los que definen quizás la carrera. En ese momento que te perdés, estás con este chileno, ¿se charla? Seguí entre todos. Estaban los argentinos, estaban todos... O sea, hay competencia, pero llega un momento cuando pasa algo, todos nos unimos y ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? Y seguimos, y seguíamos un poco, y el huevo no aparecía. Bueno, no, no, hay que volverse, hay que volverse. Y nos empezamos a volver todo y agarra uno para allá, otro para eso es lo que es. Y uno, o sea, nadie sabe para dónde va, esa es la realidad. Porque cuando vos te vas de hoja de ruta, de odómetro, el GPS ya no te indica más nada, o sea, estás totalmente perdido. Y como yo me había perdido, yo dije, no voy a cometer el error de seguir, yo me vuelo, me vuelo por la huella, me vuelo para atrás, y de último empiezo la etapa de vuelta, digamos, estábamos a cinco kilómetros de haber largado. Y después de quedarme encajado, encontré un... había como un río, un pequeño río, y había tres huellas. Yo dije, como se habían perdido y esas tres huellas iban para allá, yo dije, yo voy a probar. Y voy por acá, hice tres, cuatro kilómetros, y encontré el camino a tres, cuatro kilómetros. Pero el momento que vivís, la desesperación de estar solo, y decir, loco, voy por acá, y ahora, ¿con qué me encuentro? ¿Dónde voy a parar? Hubo pilotos que perdieron una hora. Provenz, que yo no lo seguí porque me encajé, una hora se perdió. O sea, donde fueron a parar a cualquier lado. Para ir cerrando, Cábalas, la familia Patronelli, es muy cabulera, acá Clarita ya hizo caras. Quiero saber qué Cábalas para esta carrera. No, este año fue terrible. A ver. Primer día, lo voy a contar ahora, que ya terminó, y que está todo bien, y tenemos perfume. Teníamos un shortcito allí, bueno, primer día, ya está, largamos, salió la primera etapa, no primero, pero bien, llegamos bien. Me dije, al otro día, dije, bueno, me lo voy a poner, si andamos bien, no me lo saco más. Estuviste 20 días con el primer shortcito. Ganó, ganó las cuatro etapas, dije, ya está. Y las zapatillas, las mismas, y andaba con un sombrerito, que también eran las tres cosas, no me podía sacar. Y un día se me da por cambiar, dije, ya está, yo me gano, si andaba mal, después, ¿cómo te vas a sacar el short? El short, las zapatillas, ponete todo de vuelta, dije, no, pucha, ahí con otro pantalón. No, no, este año fue, todos, eh, uno de los periodistas, que es muy amigo de él, que hace cobertura para una radio, también. No, si yo no me saqué, están todos, o sea, todos andaban con cosas, así que vamos a ver, y en casa también. ¿Promesa que tengas que cumplir ahora? ¿Alguna? Tengo alguna, sí, pero no se pueden decir. Bueno, a cumplirlas. Una, una que se puede decir. No, 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 hay muchas promesas. ¿Cuál, la tercera? ¿Qué, tres? ¿Se casa? ¡No! ¿Se va a casar el hombre? Bueno, siendo el mediodía, se va a cambiar el rubro en este programa. Pará, pará, esto es exclusiva, ¿se va a casar? ¿Se comprometió? No, 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 todavía no, todavía no. Hace tres años que ando de novio, pero todavía no me voy a casar. ¿Ya va siendo borrado? Hace bastante. El próximo Dakar. El próximo Dakar, puede ser, puede ser. Ya no me queda mucho, se me está terminando el camino, me parece. Te esperamos entonces para el próximo Dakar. Ahí está, casado. Casado. Bueno, yo tengo unos regalitos para ustedes. Muchísimas gracias. Y a toda la familia. Bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Lo mejor, saludos a toda la familia, a toda la gente de las flores. Gracias, gracias. Gracias. Guau, perdón, voy a interrumpir, pero miren lo que nos regaló. Esperamos vivo en la ciudad cuando quieras. No, hermoso, mirá. Los guantes. Los guantes. Los que usó este año para correr y hay una pulserita que es muy característica de Loquillo, que la uso hace un montón de años, que es como una ruedita que está dentro también. Bueno, se la ha guardado. Muchísimas gracias. Un lujo. Mil gracias, felicitaciones. Mirá, yo te digo una cosa, vos ponete esta pulsera y no te la vas a sacar nunca más, porque me va a dar suerte. Listo. Mirá que salgo. Listo. Acá estamos. Listo. Ya está. Con la pulsera de los Patronelli y la alegría de haber ganado, nos subimos a todas. Nos dejamos un corte y seguimos en el próximo bloque con mucho más de Viva en Argentina.